El último informe de desempleo no fue muy alentador para Magallanes. Los datos del trimestre abril-junio indicaron una tasa de 4,6%. Hace un año, en el mismo lapso, el índice era de solo 0,9%. En 12 meses, la desocupación creció 3,7 puntos porcentuales. Comparado con el trimestre inmediatamente anterior, también hay un aumento del desempleo de 0,5 punto porcentual. En el gobierno explican este fenómeno por un mayor número de personas que salió a buscar trabajo por primera vez. La explicación de este aumento en el nivel de desempleo dice relación con el aumento de personas que han salido por primera vez a buscar trabajo y de esta forma existe un aumento en la fuerza laboral de la región de Magallanes. Tengo que señalar de que en los últimos 12 meses se han creado alrededor de 3.560 nuevos puestos de trabajo. Lo que nos explica entonces de que si bien es cierto, efectivamente, aumenta la tasa de desempleo, también aumentó el empleo. Lo que pasa es que se justifica, como yo te señalo, por este empuje a esta fuerza laboral que es nueva en nuestra región, de que está creciendo a un paso sostenido, mayor a lo esperado y vamos a seguir analizando las medidas que correspondan para que esta cifra no siga creciendo. Ya son cinco mediciones consecutivas que viene creciendo el desempleo en la región. Entre las mujeres la tasa llegó a 5,7 por ciento, muy por encima del indicador masculino, que fue de 3,8 por ciento.